Venezuela vs Colombia, donde se puede estar viendo el último partido de la serie del Caribe edición Gran Caracas que se está llevando a cabo en Venezuela como anfitrión pues es de mencionar que este es el último partido perteneciente a la fase eliminatoria o la fase regular rumbo a la semifinal de los cuatro primeros para disputarse este 9 de febrero en este caso tenemos a dos selecciones como lo son Venezuela que viene siendo uno de los países béisbolísticamente hablando bastante potentes y Colombia que es el defensor del título de la última edición de la serie del Caribe este partido se estará llevando a cabo a las 7 y media de la noche hora Venezuela a las 5 y media de la tarde hora México, 6 y media hora Colombia 8 y media de la noche Brasil, 6 y media de la tarde para Ecuador, 7 y media de la noche para República Dominicana y Puerto Rico y a las 6 y media de la tarde para Cuba y Estados Unidos ahora, donde se puede estar viendo este partido es de mencionar que entre las distintas señales tenemos para Puerto Rico a través de Guapa Deportes, para República Dominicana, Digital 15, Telemicro Internacional y MLB.tv vía streaming para Venezuela a través de las señales como Simple TV, IBC, Televen, Meridiano TV, TLT, BAME Sport y Baseball Play para Estados Unidos tenemos las señales como ESPN Deportes o ESPN Plus para Colombia tenemos a través de WINSport y Claro Sport 2 para Cuba a través de Tele Rebelde o Cuba Visión Internacional y para México a través de Sky Sport, Blue2Go y Estrabase.tv vía streaming ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios Recuerda darle like al video y suscribirte al canal de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti y ya estáis y y y Gracias.